Él lo tiraron en el hospital, una persona que pasaba, y lo vieron ahí muriéndose, pero no se salvó, murió. ¿Qué es lo que es mi gente? Yo en Eblon TV nuevamente, entrevistando a los que tienen los reales talentos de verdad. Ahora, recuerda suscribirte, dar like, activar la campanita, comentar y hacer de todo. Claro está en mi canal. Recuerda que tenemos lo que es un nuevo segmento, lo que es entrevistando gente que necesiten cualquier tipo de ayuda, pero también gente que tenga su talento verdadero. ¿Cómo es tu nombre, cariño? La Traviesa Reverde. Ese es tu nombre artístico, ¿verdad? Por el que te puso tu madre. Marleni. Marleni. Mucho gusto, mi nombre es John Eblon. Mucho gusto, el gusto es mío. ¿De dónde viene Marleni? Yo soy de Los Minas, de aquí, y nada, estamos a la orden, haciendo música urbana con Dios por delante, a ver qué pasa. Tú naciste aquí y te criaste aquí en Los Minas. Así es. ¿De la Martinidad seguro de ahí? En el Morgan, así. ¿Ya, Marleni tiene hijos? Sí, yo tengo tres. ¿Tres muchachos tiene Marleni? Así es. ¿Y te ves así, jovencita? ¿Cómo te ves? Así es. Tengo 28 años. ¿28 edad tiene de año? Oye. Así es. ¿Y tus hijos qué edad tienen? Tienen 11. Tienen 6 y 8 meses. Ah, pues nació ahorita el de 8 meses. Así es. ¿Qué tiempo tiene la música? Yo tengo desde el 2009, se pueden decir que 11 años. Yo vi un video que vi en YouTube, tuyo, que creo también que está esa rubia que está ahí, que salió contigo. Sí. ¿Qué tiempo tiene ese video en la calle? Ese video tiene, son dos que hay, y tienen un mes y pico y el otro un mes y medio. ¿Y quién es que te lo graba los videos? ¿Quién es que te lo hace? Oh, el video me lo hace Zanahoria Film, producción. Y estamos bregando, metiendo manos a ver qué pasa. Normal, así no es tu diligencia. Claro. ¿La música dónde la graba? Bueno, yo estoy grabando donde Megasonido Estudio, que hay en Villa Duarte, y vamos a ver qué es lo que pasa. Normal, metiendo manos para ver qué es lo que es. Así mismo, con Dios por delante. ¿Con quién del género urbano te gustaría grabar? Demostrarle tu artistaje que tú tienes. Con cualquiera. Yo estoy disponible, no tengo tiradera para ninguno, ni sugerencias negativas. Todo positivo. Exactamente, pero menciona a uno que te gustaría grabar. Oh, Rochi. ¿Qué te digo? Ese es uno de los que me gustaría grabar. Pero, imagínate, yo grabaría con cualquiera, pero ahora mismo Rochi está durísimo. Normal. Ya, ¿qué tú dices sobre el lío que tiene el honguito guá? Bueno, no tengo opinión. A ti como te gustaría grabar con él, ¿tú me entiendes por qué tú lo sigues todo? Sí. ¿Qué consejos que tú tendrías que darle a honguito si tú lo tuvieras al frente de ese chismoteo que hay contra él? No, pero no debería ser, no debería ser porque yo pienso que lo que él puede hacer es por parte de Rochi, porque Rochi, por Rochi él es reconocido por honguito. Eso pienso yo, y el sonido que tiene él es por Rochi, que lo vive mencionando en todas sus canciones. Exactamente, pero ¿qué tú dices sobre el giro que él dio ya de la alcaldía para los fuckers? ¿Qué tú dices sobre eso? No, que pa'lante, pa'lante, que pa' ahí vamos con Dios delante también. ¿Qué canciones que tú cantas? Dembow, bachata, dembow, ¿verdad? Dembow. Le quiero hacerte un pedacito a mi público, pa' que ellos vean que lo que es. Oh, claro, yo tengo un tema por ahí que se llama Cero Matrimonio y dice, no quiero casarme, eso es pa' loco, yo no quiero coro con el matrimonio, eso de un corito tú y yo lo hacemos, si me hablas de boda, ahí mismo rompemos, no quiero relajo con delicadeza y de no casarme, tengo la certeza, hacemos un agarre, bebemos cerveza, te voy a enseñar quién es la traviesa, yo soy la rebelde, la que tiene el flow, te voy a hacer sentir, de aquí a Nueva York. No, Bulto, no, Bulto, ¿cómo tú fluyes? Para tú hacer cualquier canción, para que te llegue cualquier música a la cabeza, ¿cómo tú fluyes? Bueno, a veces incluso hasta historia, por ejemplo, la mayoría de mis canciones son experiencias hasta ajena, yo escucho cosas y así, Cero Matrimonio surgió en un parque, yo sentada, y habían dos personas que estaban ahí como compartiendo, parecían amantes. Y ella le dijo que las cosas no eran así, que él ya se estaba yendo a nivel ya, de que él quería que ella dejara a su pareja, que ella no podía, porque ella tenía que seguir con ese hombre, porque él lo conoció con él. Y entonces él le dijo, pero es que yo quiero casarme contigo, ya estoy enamorado, estoy enfutre contigo. Y ella le dijo, tú estás loco, cero matrimonio, yo no me caso ni muerta. Y entonces de ahí yo dije, guau, como que me gustó, cero matrimonio. Entonces empecé a sacar eso. La idea me surge fácil, porque para una persona compositora no es difícil, lo que me pide el público, eso yo le hago fácilmente. De ahí a ahí, en dos segundos yo tengo una canción completa hecha. Normal, tu madre y tu padre. Mi padre falleció cuando yo tenía 10 años, en el 2001, por cierto. Y lo atracaron, en este país macabro, ustedes saben. Lo atracaron, le quitaron un dinero, le quitaron su motor. ¿Cómo así, cómo así? Vámonos por el par, dámonos al paso. ¿A tu padre lo atracaron y le quitaron la vida ahí mismo? Sí. ¿Eso fue aquí en el país? Él lo tiraron en el hospital, una persona que pasaba, y lo vieron ahí muriéndose. Pero no se salvó, murió. ¿Murió? ¿Y qué le quitaron cuando lo atracaron? 40 mil pesos, que en ese entonces era ahora como un millón. Y le quitaron un motor de esos 70, que en ese tiempo estaba en baño, tú sabes. Pegado como los 115. ¿De qué manera le quitaron la vida a tu padre? Presentaba signos de golpe aquí y aquí, en la nunca y en el pecho. Tenía tres dedos rotos y así por el estilo. O sea, como que le habían dado muchos golpes. Exacto, le dieron esos golpes como en lugares así, como para que cayera. Así es. En el momento, tú ya adolescente, con 10 años de edad, vamos a decir, ¿cómo te sentís? Tal vez tu padre ya, vamos a decir, en un funeral. Bueno, yo era muy niña, pero me dolió mucho porque ese fue mi regalo de cumpleaños, ¿sabes? ¿Ese mismo día de tu cumpleaños? En esos días había cumplido, unos días antes, pero él estaba esperando que llegara ese día, domingo, para llevarme a salir a comer helado, para celebrar el cumpleaños, porque él trabajaba mucho. Y entonces ahí, eso fue lo que recibí, en vez de sacarme, eso fue lo que recibí. Coño, que Dios lo tenga en gloria, en verdad, en verdad, muy lamentable. ¿El caso de tu madre? Mi madre, gracias a Dios, sí, la tengo viva, la tengo bien. Yo me crié con mi abuela desde los tres meses, pero tengo un mes y algo que la perdí. Mi abuela, que también era como mi madre. Ella me dijo antes de morir que lo único que me hacía prometerle era que iba a seguir en mi carrera de mi música, que no me iba a parar, que no llevara lucho ni nada de eso. ¿Eso fue la abuela tuya que te dijo antes de morir? La abuela, que era como mi madre, me dijo eso. Yo le dije que sí. Grabé el video Cero Matrimonio, que ella me mandó a grabarlo, y ahí mismo, después que ella vio que ya yo lo había excavado, entonces ahí quedó. Ok, ok. ¿Y tu familia cómo se sienten con verte a ti en lo que es el artistaje? ¿Me entiendes? En música. ¿Tratando de lograr tu sueño? ¿Cómo ellos se sienten contigo? Bien, ellos me apoyan, ellos me siguen, se suscriben, me apoyan en todo, gracias a Dios. Y nada, estamos luchando. Yo pido a Dios llegar donde Él me quiera llevar para ayudar a mi madre. Con Dios delante. ¿Normal eso de tus hijos? Claro, sacar a mis hijos adelante. Sí, Dios delante. ¿Estudian ellos y todo? Claro, claro, sí. ¿Tienes Mario y esposo y excusa? No me he casado. Tengo mi pareja, que es con la que tengo el bebé. Y ya, las otras dos niñas son de otra persona. ¿Tu esposo, cómo conquistó a esta morena? ¿Cómo te conquistó tu esposo? Bueno, comprendiendo que yo soy la traviesa rebelde y la chapeadora digital. Pero, ¿cómo él te conquistó? ¿En qué lugar te conoció o cómo? Me conoció cantando en una discoteca. Y como te digo, de ahí en adelante empezamos a hablar, después éramos mejores amigos. Él siempre me decía que vamos a la misma discoteca, bebíamos eso, chelcha y todo. Y en un momento determinado, yo tenía pareja, por eso él no me enamoraba de nada, siempre respetándome. En un momento determinado, cosa de la vida, enviudo. Y luego él estaba apoyándome, metiendo mano conmigo. Todo chévere, todo nai, al tiempo, ya casi al año. Él empieza a decirme que siente una atracción por mí. De ahí era lo cogido yo a chelcha. El tipo te caía bien, seguro, en el momento. Exacto, y luego se convirtió en mi pareja, pero siempre me apoyó tanto a nivel económico, como estuvo conmigo ahí en La Bonilla y en La Mala. Normal, y hasta el sol de hoy están juntos todavía. Así es. ¿Tu nuevo proyecto que viene para tu público? ¿Tu nuevo proyecto? ¿Con quién tú vas a sacar tu nueva música? ¿Qué viene en camino? Bueno, viene en camino, yo tengo un par de consecritas por ahí, quiero grabar y luego hacer el video de un próximo tema. Por ahora estoy buscando el alfa para La Traviesa, para grabar con La Traviesa. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es el tema que viene ahora? ¿Con el alfa que tú me dices? Escúchame. No, no te diría que me encantaría, ¿verdad? Sí, que fuera con el alfa, pero no, por ahora estamos esperando a ver con quién es que se va a hacer. Te aparece con un nuevo talento, que tenga talento de verdad, para tú coger y que se monte contigo en el tema. Tanto un nuevo talento como de la vieja escuela, los que están ahí, puede aparecer y metemos mano. ¿Cómo dice el nuevo tema? Tíramelo un pedacito. Bueno, te voy a tirar solo un poquito, porque tú sabes que es sorpresa para el público. Exactamente, no, y hay muchos copiadores también. No, dice que lo que tú tienes dentro de esa pierna, yo rompo condones, ponme una querella. Que lo que tú tienes, que me tienes asfixiadito, te di a probar, quédate loquito. No, bulto, no bulto, una vaina bien, una vaina bien. Veo que cuando yo vine, te vi a ti en lo que vamos a decir, en un bar, como que ese bar es tuyo, usted lo cuida. Soy administradora y socia del bar La Vendimia, ubicado en la calle Sabana Larga, frente al laboratorio Amadita. No, bulto, ahí están ubicados completamente que no tienes perdición por ningún lado. Pueden venir, frenar, ¿qué es lo que tú vendes ahí adentro? Vamos, promocionan tu negocio por aquí, por mi canal. Tenemos todo tipo de bebidas, próximamente viene comida chatarra. Estamos en eso, bregando eso para ver qué se hace. Yo siempre he sido una mujer muy trabajadora a partir de los 10 años, cuando mi papá falleció. Siempre he tenido un negocio propio y este es el único en el que estoy asociada. Exactamente, desde que tu padre murió, volviendo el tema para atrás, ¿tú te dependizaste de ahí mismo por ti misma? Exacto, desde ese momento yo tenía un ahorro, porque siempre desde niña he ahorrado, puse una pequeña fritura y de ahí en adelante puse una tienda que saqué de la fritura. Luego se me quemó mi casita en la que yo vivía. Ok, ah, pero que tú eres una emprendedora. Sí. Entonces, vamos al tema de cómo se te come tu casa y por qué y cómo. Mi casa no se quemó cuando yo tenía 10, claro está. Yo a los 10 puse la fritura, duré como 3 años con la fritura. Cuando tenía 13 por ahí para 14, se me quemó una casa propia que tenía y eso fue en San Luis yo vivía. Y de ahí en adelante... Cuando se te quemó la casa que usas me fue en San Luis. Exacto, en San Luis se me quemó. Eso fue, se puede decir que un corte de circuito. En esos días se quemaron una casa, no fue la mía nada más. O de ahí yo entendí que si se había quemado era porque tenía que salir de ahí, salí. Y de ahí en adelante soy la mujer que soy hoy en día. Entonces se te quemó todo tu pertenencia en la casa. Todo, 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 incluyendo negocio. Dios mío, entonces solamente te quedaste con la ropa que tú tenías puesta. En ese momento y con mi niña de 8 meses, que gracias a Dios no se quemó. La grande, que tiene 11 hoy. ¿Estaban dentro de la casa los niños en el momento que se quemó? La gente estaba ahí, pero por un presentimiento mío la saqué. Porque yo iba para el colmado, me la llevé. La casa quemándose, discúlpame, o después que se quemó tú la sacaste? Porque a ella no le pasó nada. No, antes de quemarse tuve un presentimiento. Tú fuiste y la sacaste. O sea, te llevé al colmado y la iba a dejar durmiendo como una amiga mía que estaba ahí. Pero yo dije, no, me la voy a llevar porque estaba ingreída, nada más quería estar conmigo. Y me la llevé así durmiendo y cuando venía ella para acá, ya estaba reducida a ceniza. Y en el momento entonces que tuviste que se te quemó todo lo tuyo, que tú solamente te quedaste con la ropa que tú tenías encima, ¿cómo tú te hiciste? Los vecinos te ayudaron y las amigas y cosas. Yo solamente confié en Dios. En ese entonces no había nadie que me dijera, por ejemplo, toma. En ese momento nadie me dijo, toma ni siquiera una blusa, nada. Yo ese día dormí, se puede decir que en la calle, con mi niña de ocho meses. ¿Con la niña de ocho meses dormiste en la calle? Sí, sentada en una piedra. ¿Cómo va a ser en la acera o en algún lado? Sentada en una piedra del ingenio de San Luis que está destruido. Ahí dormí yo. Y entonces esa noche, ¿cómo fue el proceso? Confié en Dios, tenía frío, pero sentí que sus manos me arropaban, que me extendían. Y de ahí, nada, yo entendí que había que tirar para adelante, que si mi hija estaba viva y Dios me la dejó, era para que echara para adelante, porque si no, me la talló, me quemó ahí adentro. Y decidí tirar para adelante, vine de nuevo para acá, para Los Minas. Y ahí empecé nuevamente a tener negocio. Ajunté nuevamente, me puse a trabajar. Yo debo era menor de edad, me puse a trabajar y eché para adelante. Y estamos donde estamos hoy en día, gracias a Dios. Exactamente. ¿Qué tiempo tiene trabajando los que aquí en el bar? No, en el bar yo tengo tres meses de administradora solamente. Y estamos aquí a la orden para cualquier persona que quiera venir. Estamos aquí para servirle, la traviesa rebelde. Y ya saben, le quiero mucho, 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 mucho. Y soy una mujer emprendedora, donde quiera que frenen, con mi nombre Marlenio La Traviesa, van a saber cosas positivas de mí nada más, como que soy trabajadora, que soy una mujer con un historial luchador, pero no me arrepiento porque de ahí nace la experiencia y de ahí nacen mis canciones. Normalito, siempre posse y nunca negatividad. Así es. Entonces, mi amor, en la pandemia, ¿cómo tú sobreviviste? Ya con la pandemia, el virus y las cosas, tú no trabajabas en el bar, ni nada. ¿Tenías algún negocio o algo? Sí, una tienda de ropa, la tengo aún. ¿Aún la tienes, la tienda de ropa? Está ubicada en la calle María Trinidad Sánchez, número 16, Invi de los Minas. ¿Y quién la atienda allá, la tienda? Una empleada. ¿Una sola empleada solamente tiene? Sí, ahí también tenemos Centro de Uña, estamos a la orden. Ok, muy bien, dámelo a tus redes sociales y a la gente para que te sigan. Bueno, en Facebook, Instagram y YouTube, La Traviesa Rebelde. Estamos a la orden. Espero que les gusten mis canciones. Ahora, tirar para adelante con Dios, si Dios me lo permite, y con Dios por delante. Normal. Yo no hablo en TV de este lado. Recuerda, suscribirte, dar like, activar la campanita, comentar y hacer de todo. Claro, está en mi canal. Pre, pop, pop, quítala. ¡Gracias! 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 Gracias.